Mediante redes sociales, la Fiscalía del Estado comunicó que se encuentran realizando actos de investigación para esclarecer los hechos en donde la Guardia Nacional detuvo a 10 hombres. El aseguramiento de estos sujetos se realizó porque dos personas se encontraban privadas de su libertad y una más fue encontrada muerta en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. En el operativo realizado, efectivos de la Guardia Nacional lograron decomisar varias armas de fuego y otro tipo de indicios. De manera extraoficial trascendió que el operativo de los uniformados fue por el hallazgo de un campamento de entrenamiento perteneciente a un grupo delictivo. Se desencadenó una balacera. El saldo sería de varios muertos y ocho personas más que se desconoce si son detenidos o liberados. La información compartida es preliminar y se actualizará a través de los canales oficiales de la Fiscalía Estatal. Con información de Noemí Delgado, reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.